Le vamos a dar la bienvenida a un periodista deportivo de gran talla, muy elegante como el gringo Singolani. De ti, mirá, espléndido. Ah, pero yo me quedé con que ibas a decir quién querías que sea el técnico de la selección. El gringo, ¿no? Según... Podrían, con 10 atrás. Sigleaza dice, yo no quiero que sea ruso, que ya sabemos que lo quiere el presidente. Yo quiero uno que seguro que no va a salir, seguro. ¿Quién? El muñeco. No, no, al muñeco no lo prestábamos. No es mala idea. No es mala idea. No es mala idea. Mirá, con lo que lo quiero a Gallardo, igual tampoco es cuestión de quemarlo. O sea, arrancó muy bien la Sudamericana, la Libertadores. Lo queremos mucho en River. Pero bueno, tranquilidad. Después tuvimos un semestre medio flojo. Viste que lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Me parece que Gallardo todavía está en una etapa de aprendizaje. Va a ir evolucionando y está llamado a ser de los grandes entrenadores del fútbol argentino. Pero después de la reunión de ayer de Patón Bausa, parece que empieza a sacar algún cuerpo de ventaja sobre Miguel Ángel Ruso. Porque hoy va a ser la reunión con Ruso. Hoy lo van a escuchar a Ruso. Va a presentar el proyecto Miguel Ángel Ruso. Seguramente tendrá el mismo tiempo para exponer de lo que tuvo ayer el Patón Bausa. ¿Qué es como un casting esto? O sea, van pasando... Y lo digo bien, ¿eh? Pero aparte, es la primera vez que escucho esto, de que haya una reunión formal, ¿no? Que vayan, presenten el proyecto. Me imagino una carpetita. Pero viste que, por ejemplo, cuando contratan técnicos, nunca hay reuniones formales a la vista de todos. Cuando un club contrató un técnico. No, pero cuando un dirigente busca a un entrenador, de pronto lo consulta, charla, le tiene la visión de lo que va a hacer. No, eso es lógico. Pero digo, no con la anticipación. O sea, nunca escuché esto de, el viernes va candidato 1 a la AFA a presentar su proyecto. El sábado va a ir el candidato 2 a la AFA a presentar su proyecto. ¿Entendés? Esa cuestión ordenada me llama la atención. La verdad me parece que lo que hubiese sido que Armando Pérez, con su gente, pueda convocar por lo menos a 5, 6 entrenadores y escuchar el proyecto. A ver, empezó con Bausa, sigue con Ruso. También ha dicho que va a tener probablemente una charla con Marcelo Bielsa. No sé si Bielsa va a aceptar después de Ruso, de Bausa y de algún otro. También Armando Pérez ha dejado entrever que viajará a España con el objetivo. Primero, de hablar con Messi, para saber qué le pasa a Messi, si va a volver Messi, cuándo se va a poder contar con el capitán del seleccionado argentino. Y después también hablar con Simeone y con San Paoli, pero es casi por la galería. Esa charla es gratis, mientras no le cobren. Con Simeone tenés la idea de hacer esta cosa part-time, de que siga dirigiendo el Atlético y que como un freelance sea el técnico de la selección. Esa era la idea, ¿no? No hubiese sido una mala idea, teniendo en cuenta que para el seleccionado argentino se necesitan, porque no tenés otra chance de trabajar dos o tres días. Vamos a escuchar a Patón Bausa. Si vino desde Brasil, él dirige al San Pablo, un viaje relámpago, y fue al primero que llamaron, creo que desde ahí se fundamenta que empieza a sacar algunos cuerpos de ventaja frente al resto de los competidores. Esto decía Patón Bausa. El trabajo más grande lo tienen ellos, los dirigentes, que son los que van a tener que decidir, no es fácil, pero bueno, lo que le dije es que los nombres que están circulando son gente de experiencia, de jerarquía, así que... ¿Se te ve sonriente, se te ve bien? Una charlamena distendida, hablando de fútbol, de opiniones, de todo lo que pasó en la selección, y de lo que puede pasar. ¿Y qué le parece el partido? ¿Vamos a su situación con el San Pablo? ¿Cómo se lo proponen? Obviamente, le manifesté que realmente tengo muchas ganas, y que es un desafío obviamente muy lindo, y bueno, y aparte, es un desafío más importante de mi carrera, así que... Bueno, el San Pablo es sin problema, si tiene que salir. Hoy, obviamente, a los dirigentes, hoy a la mañana me junté, les dije a qué venía, blanqueé bien la situación, pero todavía no hay nada, así que viajo ahora, porque el domingo tenemos un partido contra Gremio, que es difícil, y hay que tratar de ganar. ¿Qué te pareció, Armando Pérez? ¿Qué te pareció, qué idea tiene en ellos? Nada, estuvimos hablando de fútbol y de la selección durante un año, una hora y media. ¿Está cerca, Patón, de la selección? No tengo idea, pregúntale a ellos. ¿No hubo ofrecimiento para usted? ¿No hubo ofrecimiento? Vinimos a hablar de fútbol, ya sabíamos, no hubo nada. ¿Se va conforme con el charlar? Muy conforme, aparte, como es conforme con los dirigentes, porque más que nada confiaron en mí, en charlar, y sé una de las posibilidades. Ahí estaba Patón Bausa, muy ilusionado, el técnico hoy del San Pablo, con su posible llegada al seleccionado argentino. Creo que en otro tiempo él jamás se lo hubiese imaginado, porque uno pensaba, Bausa, ídolo total en Ecuador, más temprano que tarde va a terminar siendo el seleccionador del equipo ecuatoriano. Y se le abre esta gran oportunidad al frente del seleccionado argentino. No está dicha la última palabra, pero tiene ventaja. El equipo que él dirige, el contrato se le vence, tipo cláusula de rescisión como con los jugadores. ¿Cómo va a ser? Tal es así la voluntad que tiene Patón Bausa de dirigir al seleccionado argentino, que en medio de la charla le preguntaron, ¿tenés alguna cláusula de salida? Y el Patón dijo sí. Tené en cuenta, le dijeron, que AFA no tiene dinero para pagar ninguna cláusula. ¿Qué respondió Patón? Tranquilo, la pongo yo de mi bolsillo. Mira, qué entusiasmo. Yo voy a tratar de hacer una salida elegante, de la mejor manera posible. Es un entrenador muy serio, tiene una trayectoria, es alguien muy respetuoso, se lleva muy bien con los jugadores, se lleva muy bien con la prensa, no se le conocen conflictos. Es un técnico que ganó dos Copas Libertadores de América, que con cuatro equipos diferentes llegó a semifinales. Ahora, si me preguntás a mí, el estilo de Patón Bausa... No me gusta, no me gusta, a mí me gustan un técnico mucho más ofensivo, pero debo reconocer que es un profesional serio, que tiene una idea, y es importante tener una idea, de pronto uno no la comparte, pero el tipo tiene un plan, tiene una idea, y me parece que tiene grandes posibilidades. Después vamos a seguir charlando de este tema. Uno de los que estuvo en la reunión estuvo, a ver, Armando Pérez, el hombre que tiene la responsabilidad de... El hombre fuerte, del AFA. Del AFA. Santo Biasati. Sí, claro, el socio de Armando Pérez. Amigo íntimo. Sí, saludos a Santo. Hombre muy futbolero también. Claro. Un amigo de Armando Pérez de Belgrano de Córdoba, que en este momento se me escapa el apellido. Bien. Y Fernando Marín, que es la pata del gobierno en el fútbol. El observador del gobierno. Este gobierno se mete en los temas de fútbol, incluso hasta el propio Armando Pérez dijo, si Macri quiere opinar, ¿qué opina el futbolero? Viene de extracción. Y Macri medio que lo terminó poniendo, Armando Pérez. Dicen que Macri... Está contento, está chocho. No me consta que no le desagrada a Patón Bausa, pero que el elegido de Macri es Miguel Ángel Ruso. Pero esto no significa nada. No es una opinión más, porque es el presidente de la República, pero en este tema me parece que termina definiendo el hombre fuerte de AFA. A mí me hubiese gustado que en esa mesa, además de la gente que estuvo, hubiese algún notable del fútbol argentino. A mí me hubiese gustado que se lo consulte a Menotti. Yo creo que es inadmisible que no se lo consulte, por ejemplo, a César Luis Menotti. O gente... Avilar. Avilar, también. Menotti, se llama Avilar, bueno. ¿Y Marín? Y habló Marín. Cuando salía de la reunión, el hombre de fútbol para todos decía lo siguiente. A que la AFA tome su estado nuevamente de trabajo natural. ¿La reunión, con pausa la reunión, participó en la reunión? No, prácticamente no, lo saludé. Simplemente quería el señor Armando Pérez, si se llegaba a hablar de dinero o algo, que el gobierno estuviera presente, quiere transparentar todos los actos que sean hablando de dinero, y bueno, me parece bien que lo haga, pero no se habló de dinero, entonces me retiré y siempre estuve charlando con los colaboradores que están haciendo la parte. ¿Se van a juzgar con el antirruso en las próximas horas? No lo sé porque eso es incumbencia absolutamente... ¿Usted no interviene en las charlas? No, no, no. ¿Con los técnicos? No, no, no. Lo saludé porque tuvimos una reunión de trabajo intensa, realmente, de la parte administrativa, que es lo concerniente al gobierno y al programa Fútbol para Todos. ¿Usted va a tomar decisiones lo que es elegir al nuevo técnico? Acabo de decir a sus colegas que no, que no tenemos nada que ver en ese sentido. La opinión que puede tener una persona que le encanta el fútbol será fuera del poder de decisión, para nada. Ahora coincidió ahí justo a usted, pero le pregunto, Miguel Russo va a venir ahora, ¿no? No tengo idea, no tengo idea. Pregúntenle al señor Pérez, no tengo idea. Y si le digo que no tengo idea, realmente es mirándolo a los ojos y diciéndole que no tengo idea. Fernando, ¿esa idea del técnico part-time es una idea que puede ser? ¿Le gusta? No, no, esa idea sí. ¿Esa le gusta? Pero esa idea la di a título personal, no a título de gobierno, porque me parece que así como los jugadores están en sus clubs y pueden trabajar en la selección, creo que un técnico cuando tiene la fecha zafa, la posibilidad de tener un técnico adjunto. Estamos muy ansiosos todos, ¿eh? La ansiedad también es mía. ¿Va a viajar finalmente a España? ¿Está confirmado ese viaje? Es muy factible, sí, sí. Vamos a ver. Pero estamos trabajando, muchachos. Todos juntos no lo podemos hacer, ¿no? ¿Y la idea en ese viaje es reunirse con Simeone, con San Paoli, verlo a Messi, a Mascherano? Vamos a ir a trabajar después, vamos a ver. El nombre de Simeone, ¿qué fuerza tiene hoy por hoy? Porque recién charló Fernando Marín con nosotros y nos decía que lo veía difícil, sobre todo porque está con trabajo, el tener un técnico alterno aquí también es complicado desde lo económico. Todo es complicado, todo es complicado, pero bueno, vamos a hacer las conversaciones que podamos y ver cómo aunamos criterios y ver la voluntad de cada uno, ¿no? Creo que todos tenemos que ayudar y esperamos que podamos hacer el mejor trabajo, nada más. Buenas, muy buenas. Los técnicos nuestros son todos buenos. Así que vamos a ver, esperemos no equivocarnos. Puede ser reiterativo, pero le pregunté por tiempos antes, le pregunto nuevamente. Y los tiempos, los más cortos que podamos, vuelvo a repetir, la ansiedad en todo aspecto la tenemos todos, pero tenemos que ser cuidadosos y ser razonables y de posibilidades también. Ahí pasaba Armando Pérez que tendrá que decidir en los próximos días o lo más... Ya está, vienen las eliminatorias. Temprano posible, claro, porque la Argentina debuta, debuta no, el nuevo entrenador va a hacer su presentación, el primero de septiembre jugando frente a Uruguay en Mendoza y el cinco en Mérida frente a Venezuela. Ya está, va a estar como el Vasco, preparando el equipo con lo que hay en el tiempo que queda. Gringo, nos vemos en un ratito. Y hablamos de Boca, entre otros temas. Entre otras cosas.